Hola chavos de compas y bienvenidos a otro nuevo video de como lo vieron en el titulo El Liberator contra el Mount Chiliad Estos videos me gusta hacerlo mucho en 2.0 Así que vamos a comenzar con el video Ok, aquí como lo ven tengo aquí Estoy en el Mount Chiliad, bueno justo enfrente Y como pueden observar aquí tengo mi Monster Truck Ok, entonces vamos a comenzar Y vamos a ver que tal nos va ahora contra el Monte Chiliad Pero siento que ahora si vengo mucho mas preparado que cuando venia por la dubsta Entonces vamos a ver que tal nos va, espero que nos vaya muy bien Entonces ya si saben la ruta, de hecho la voy a marcar para los que no se la llegan a saber Ya saben que tendremos que llegar hasta aquí arribita, hasta donde se marca esta costa de paracaidismo Y desde ahí arriba nos vamos a tirar con el Monster Truck, que es bastante divertido Y perdonenme si siempre lo digo, si no los veo porque la cámara la tengo justo aquí Entonces es más que nada por eso Entonces vamos a comenzar Como lo ven yo siento que se va a amarrar muy bien el Monster Truck Porque ya lo estoy viendo desde ahorita que se va a amarrar super bien A lo que va haciendo el Monte Chiliad Como lo ven yo desde ahorita ya les digo que lo siento super bien Y vamos a ver que tal este le compita a lo que va haciendo la dubsta La dubsta si fue algo complicado Y más que nada ya se que fue una pendejes mía En gran parte porque lo que paso ahí fue de que yo a ese coche no le puse auto Bueno no le puse neumáticos de todo terreno No le puse unos de carreras Entonces también eso le perjudicó Pero pues ya ni pedo ¿no? La vida sigue Y vamos a ver que tal nos va a ver Vamos a subirnos por aquí Como lo ven se enrosca bastante bien Lo único malo que ahorita le estoy viendo al Monster Truck Va haciendo que sus ruedas son bastante Pero bastante, pero bastante de lo más grueso En serio son más gruesos que un pene de un negro Bueno eso es algo racista Lo retiro, lo retiro Lo retiro, lo retiro Bueno vamos a ver que tal nos va Si llegamos hasta arriba Yo creo que si llegamos Pero como ya les digo Lo que más me afecta son estas gruesotas Que la verdad no creo que estén nada bien Y vamos a ver que tal nos va No, lo malo de este Monster Truck Que creo que ya lo retiraron De hecho ya lo retiraron Porque vi que ya no podía poner humo patriótico a los vehículos Entonces fue una lástima a mi La verdad que ese humo Uff, mi mamá Mi mamaba ese pinche humo La verdad estaba hermoso Entonces vamos a irme por aquí Ya se sabe en el caminito Más o menos Como lo pinto Es básicamente llegar hasta arriba Y luego lo más divertido de todo Es cuando llegamos ya hasta arriba Y cuando llego hasta arriba Me tiro Es algo de lo más divertido Entonces Este no creo definitivamente De que va a entrar En esa parte A ver Esta parte se me complicó muchísimo Con la dubsta Y es algo que ahorita Me la pasé sin problemas Así de Sin problemas De hecho Yo creo que si esto Lo veo algo corto No sé, no sé, no sé Ya les iba a decir Que con el panto Pero si no, no Iba a ser mucho desmadre Iba a ser de De que ustedes se iban a confundir Iban a decir No, esto o el otro Entonces mejor lo retiro Lo retiro Entonces como lo pueden ver La verdad que se amolda Bastante bien las ruedas La verdad que yo estoy Algo sorprendido Porque me gusta bastante De hecho No sé luego Como me quieren echar El monchilad Es que la verdad El monchilad Me puff Me tiene enamorado O sea Yo estoy enamorado Del pinche monchilad Desde que estaba En el San Andreas Me gustaba Pero ahora Cuando lo vi aquí Dije por dios A ver Vamos a subirnos Así para que también No sea tan fácil Eh, 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 eh Oh por dios Ya me iba para atrás Vamos a subirnos Por las partes más difíciles Del monchilad Como pueden apreciar aquí No, vamos a subirnos Por aquí Para que también le cueste trabajo Y ver como se comportan No, esto parece Más que un pinche monster drug Parece un coche A control remoto Pero como lo notan Se amarra bastante bien Si se amolda Y se acopla De hecho Si lo pueden notar Las pinches ruedas Están como Descabriadas O sea Es unas pinches cabras De esas que están así Todas Así Pero Eh, se amolda bastante bien No, vamos a ver Que tal nos va Ya estamos llegando hasta arriba Que bueno A ver, a ver, a ver Eh No, 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 no No, por dios Casi me Uy, dios Ay, sientes Es de que sientes una punzada Así en el ano Como Así Pero Ya vamos a irnos para arriba Porque Aquí ya me está sudando la cola Entonces voy a irme Hasta arriba Y Ok, ok, ok Ya pasamos Bueno Eh, parece que todo va muy Uy, dios mío Parece que todo va muy bien Mmm Si no hago mis pendejadas Todo va a salir excelente Porque ya vi que el Que el camioncito este Se aguanta Hasta las más gordonas Entonces No hay problema Ver Como pueden ver Pasos sin ningún problema Yo creo que es algo que Ay, dios Está bastante bien Y este recorrido Eh, me cuesta bastante Ah, mira Gente Gente Mueran Gente Mueran Mueran Órale Por pendejos se mueren Por pendejos se mueren Órale Y de hecho Que la verdad Está bastante bien Me gusta bastante El Monster Truck Y más que nada Para subir el Monchilia De hecho yo creo que No lo debí de haber subido Por el sendero Sino que lo tuve que haber subido Ahí a lo wey De hecho con la que se me hace Mucho más fácil De cualquier coche Es con la Batty Con la Batty Pufo Lo siento Facilísimo En serio Y con este pues Está fácil Pero luego El único problema Es que está bastante Como grueses son Entonces como lo pueden ver Es bastante fácil Ya llegué hasta arriba No me costó casi nada De trabajo Y vamos a tratar De llegar hasta Mero mero arriba A ver aquí hay un Doniga Doniga ¿Qué pasa mi Doniga? Bueno ya vamos a irnos Ahora si viene Lo emocionante Vamos a echarnos Y sabes que No me echo por ahí Me voy a echar por acá Por mi lado Oh genial Voy a tratar de irme así Como una pinche cabra Descabriada Oh que genial palabra Me acabo de inventar Como lo ven La verdad se amolda Bastante bien Y voy a tratar De controlar las caídas Y lo bueno De que estamos En modo multijugador Es de que el jugador No muere de choques Es algo que En el modo historia En serio Que me cago hace rato Estaba jugando con Franklin Y nada más pinche Franklin Iba bien lento Y nada más choca un post Y sale volando el cabrón Es algo que no me gusta Bastante Entonces a ver Eh eh no Rama La rama maldita La rama maldita Por favor No no te interfieras En mi camino rama No te interfieras En mi camino Y de hecho yo creo Que voy a volver a subir Pero voy a subir En camino así A lo cabrón O sea a lo yolo O sea de que yo no agarro sendero Yo marco mi camino Y chingue su madre a la vida Entonces vamos a irnos por acá Y eh Que cabrón soy En serio Soy una máquina Para las acrobacias A ver voy a irme otra vez Para arriba Para ver que tal me va Y a ver si puedo subir El monchilead A mi propio gusto O sea A mi manera Por decirlo de alguna forma Y a ver Vamos a irnos por aquí Ok No se como vaya a llegar Pero de que voy a llegar Tengo que llegar A ver vamos a irnos por aquí Como lo ven Esta bastante bien El monster truck Aparte de que aguanta Muy bien las caídas Y es algo de lo mejor Y como lo ven Para las subidas Es algo pues Obviamente que va a ser genial No porque si estuviéramos En otro tipo de camión Obviamente no te la sube De hecho No se ni si el panto Lo suba Luego voy a hacer un video Del panto Porque la verdad Que el panto Me da bastante risa Aparte de que yo siento Que el panto No manches Son como 4 monster trucks No como 8 Por la altura Yo creo que son 8 monster trucks No ya la cagué Ya la cagué Bueno Ustedes me entendieron 8 pantos Es un monster truck Y si es algo que Oh por dios No se la verdad Como voy a subir por aquí Pero yo siento que si subo No 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 lo se Es que Uff Esta bastante empinado De hecho si lo veo Bastante difícil Si sube este Este monster truck Por aquí Es una mamada En serio que No lo creo No no Ni el papá del monster truck Iba a poder con eso A ver Vamos a irnos tantito De reversita Pero de hecho si lo notan Para que no me vaya Tanto para atrás Estoy acelerando Ya que al tener La reversa invertida Pues de cierta forma Si aceleras Es como si frenaras No de cierta forma Entonces déjenme ver Por aquí por donde me voy Por ahí obviamente No puedo ir Porque está bastante Jodida la cosa Entonces déjenme ver Como me voy A ver yo creo que Me voy a ir por acá A ver pinche árbol Los árboles aquí Son bien malditos O sea Puedes romper una roja Puedes hacer cualquier cosa Pero cuidado Y te metas con Con Un árbol O sea puedes matar A una vaca De un puñetazo Pero cuidado Y te metas Con uno de esos A ver aquí Como lo ven Se resiste bastante El monchilead La verdad que está Difícil de dominar Pero yo siento Que si llegamos Entonces a ver Tenemos que irnos por acá Vamos Vamos Si se puede Si se puede No puede ser En serio que no se lo aguanta Bueno como lo pueden ver De hecho la moto Si se lo aguanta Porque les digo Que yo me subo El monte chilead Normalmente Nunca uso el camino Pero Al monster truck Si le cuesta Como pueden ver Ya se me está volcando Ya valió gorro Entonces como lo vieron No lo conseguí De hecho no quiero hacer El video tan largo A ver vamos 8 minutos Más o menos Es un poquito Larguillo Entonces déjenme Estabilízate Güey Güey No mames Güey Estabilízate Ya ya está Ok vamos a intentar Irnos por acá De hecho voy a intentar Llegar a lo yolo Pero a mi manera Entonces ya saben Que a mi manera Por decir a mi manera Es decir a lo pendejo Entonces ya se imaginarán A ver vamos a irnos por aquí Oh esa rama me ayudó No maldita rama No me empujes cabrón No seas No seas cabrona rama No seas cabrona Yo no te hice nada Tú no me hagas nada Ok vamos a ver Que tal nos van Es algo complicado De hecho lo veo Bastante dificilillo La verdad que no lo veo Nada fácil Pero creo que ya La agarré la mañana Por lo que veo Tengo que conducir En diagonal O sea no puedo ir Como de frente Y es algo que estoy Haciendo ahorita Oh por dios No aguanta Por favor dime que si Por favor dime que si A ver si conduzco así Y luego le hago Aquí así Eh no O al parecer si eh Si voy conduciendo En diagonal Si se la aguanta Pero si conduzco Ya de frente No se la aguanta Entonces tengo que ir Como zigzagueando Para que esto si me suba No entonces vamos a intentar Eh 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 Oh déjame déjame Monchiliad Déjame dominarte Déjame dominarte Ok ya subimos La primera parte No manches Todavía nos falta todo eso Ah cabrona A ver voy a intentar Irme por acá A ver aquí es seguidito Ok bueno a ver aquí Me da tiempo para acelerar Y con un acelerón Estoy seguro de que Eh abarco más de la mitad No a ver Ya estoy tomando otra vez El sendero Y me tengo que ir Por el lado más cabrón Como había dicho Entonces tengo que irme así Y de aquí me voy cambiando Como de lado Ok aquí A ver si me puedo estabilizar Tantito en esta parte No que estabilizar Eso es una Un suicidio Si hago eso A ver tengo que irme por aquí Listo Ok Eh que es esa cosa extraña Que está ahí No lo sé No lo sé Falta que ahorita Como me pasó en el otro 2.0 Me salga un pinche screamer Y me vaya a cagar de nuevo A ver entonces déjenme No es obviamente que no 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 A ver déjenme Oh oh por dios Sube Yo sé que sí puedes Yo sé que sí puedes Monster Truck Sí puedes Sí puedes Oye pinche llanta huevona Ve todas están trabajando Y tú estás muy Huevona A ver Si me voy así Totalmente hacia allá Si sube No 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 Al parecer hasta aquí llegué A menos que tome como un tipo de sendero Pero ya chingues madre Vámonos Ya vimos que sí aguanta esto Pero ya cuando está bastante empinado No podemos Como lo ven es un muy buen vehículo Y a ver tengo que no chocar con las ramas Porque si choco con Vale madre Ok vamos a irnos ya Y como lo ven la verdad me divertí bastante La verdad que estuvo bastante padre Fue muy buena idea cuando saqué el de la Dupsta 6x6 Y bueno me dijeron Oye es del Monster Truck cuando salió Y la verdad que dijo Oye es muy buena idea Y la verdad que me gustó bastante Lástima que no lo hice luego luego saliendo Sino que me tuve que esperar Hasta que lo quitaron Por decirlo de alguna forma A los que no lo compraron O a los que todavía no tienen el juego Como lo ven está bastante bien el Monster Truck Y la verdad que se acopla bastante bien Como lo ven Los madrazos este Es de que ni se le notan La verdad no se le nota ni un madrazo Y eh Eh quería matar a esa persona Maldita sea porque no lo maté Ok ya me voy a deshacer de este pinche Monster Truck Entonces chavos Espero les haya gustado el video de hoy No olviden darle like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos A la descripción Les dejaré en mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Para que más gente lo vea Ok Espero les haya gustado Sin más que decir Me despido Adiós Oh genial Quedé parado Oh no